Simpatizantes del Partido Socialista Unido de Venezuela se concentrarán en la Avenida México para marchar hasta la sede de la Asamblea Nacional en defensa de la Constitución. Diana Vázquez nos tiene el reporte. Gracias, buenas tardes. A esta hora militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela se concentran en rechazo a los que consideran el golpe continuado de la Asamblea Nacional contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. También se reúnen para respaldar la actuación de la canciller Tessy Rodríguez frente a las intenciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de aplicar contra Venezuela la Carta Democrática Interamericana. Y también, por cierto, muchas de las personas con las que hemos podido conversar han manifestado su rechazo a la denominada tranca contra el golpe promovida esta marcha en el Distrito Capital por sectores de la oposición. En apoyo contundente a nuestro camarada Nicolás Maduro, a la constitución revolucionaria bolivariana de Venezuela y al Estado bolivariano. Y decirle al mundo que no se dejen llevar por las imágenes que fabrican los medios de comunicación imperialistas. Nosotros creemos por la paz, apostamos por el diálogo y hacemos el llamado a esos sectores de oposición que seguro estoy que tenemos intereses de una construcción de una patria, de sentarnos en una mesa de diálogo y discutir como venezolanos. Estamos saliendo a defender a nuestro presidente Nicolás Maduro, porque él es el único que nos ha defendido a nosotros los jóvenes, a los jóvenes revolucionarios. Se espera que en pocos minutos, dirigentes del Partido Socialista, unidos de Venezuela, como el diputado por el gran polo patriótico Diosdado Cabello, encabece lo que será la salida desde este punto de la Avenida México, esta marcha que tiene previsto llegar hasta la esquina de San Francisco, donde funciona la sede del poder legislativo dominada por la oposición, en respaldo a lo que consideran la defensa de la constitución. Con esta información retornamos con ustedes a los estudios.